En el central Algeo Martínez de Guantánamo se acometen importantes trabajos para revertir los problemas de rotura que afectaron la molienda anterior. Así lo constataron el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, y el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, en su recorrido por el ingenio. De igual forma, en intercambio con directivos, productores y trabajadores de la industria, en el que participaron también las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia, se conoció que está preparada la gramínea con un BRICS de 20, un indicador favorable para el rendimiento industrial, de ahí que se prevé el inicio de la zafra en los primeros días de noviembre. El plan de siembra, por su parte, presenta algunos retrasos, situación que deberá revertirse en las próximas jornadas. Machado Ventura señaló una necesidad de superar las dificultades materiales y subjetivas para obtener las producciones que demanda el mercado. De igual forma, insertó a lograr mayor organización, trabajar con disciplina, buscar eficiencia, moler toda la caña posible y hacer una zafra exitosa. El ingenio guantanamero, único que participe en la contienda azucarera en el territorio oriental, prevé además moler al 80% de su capacidad en la zafra chica y luego mantener estabilidad en los restantes periodos. Desde Guantánamo, Joana Cervera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.